En el café de Levante Le habló primero a un tratante y olé Y luego fue de un marqué Que la llenó de brillante y olé De la cabeza a los pies Decía a la gente que si era de hielo Que si de los hombres se andaba burlando Hasta que una noche con rabia de celo A la zarza mora pillaron Llorando Que tiene la zarza mora que todas horas Llora que llora por los rincones Ella que siempre reía y presumía De que partían los corazones Del que eres sola prueba Y un cariño conocido Que la trae y que la lleva Por la calle del dolor Los flamencos del Cormá La vida en cada es hora Porque si han empeñado El saber que eres desgraciao Que enroja la zarza mora Cuando sonaban las doce Una copla de agonía Lloraba la zarza mora Más nadie daba razones Ni el intringulis sabía De aquella pena traidora Pero una noche el levante Pero una noche el levante y olé Fue a buscarla a una mujer Cuando la tuvo delante y olé Se dijeron no sé qué De aquello que hablaron Ninguno ha sabido Más la zarza mora lo dijo llorando En una coplilla que pronto corrió Y que ya la gente la va publicando Que tiene la zarza mora Que abrazara Llora que llora Por los rincones Ella que siempre reía Y presumía De que partían los corazones Lleva anillos de casa Me vinieron a decir Pero ya lo había besado Y era tarde para mí Que publiquen mi pecao Y el pesa que me demora Y que tan me da indelado Arzabeder que eres desgraciao Te enroja la zarza mora